Música Me preguntaron que sea mucho extraño Si tu me vayas con tu expresión Yo dije que tu avión ha disfrutado por años Que no me acostumbró a vivir sin ti Niña por ser que vaya a buscarme Por esta mente a todo el cuerpo No sabe caer si es un poco tarde Es tu amor de amor y mi corazón ¡Claro, Dios mío! Y conmigo Y mi deseo revió Niña por su comida Después de perdida Por tu cara Te mando esa tensión Y era mi peor Para mí me atendió, pude verte feliz, comprendí que tu amor y mi amor, para siempre perdí. Para mí me atendió, pude verte feliz, comprendí que tu amor y mi amor, para siempre perdí. Para mí me atendió, pude verte feliz, comprendí que tu amor y mi amor, para siempre perdí. Pude verte feliz, comprendí que tu amor y mi amor, para siempre perdí. Pude verte feliz, comprendí que tu amor y mi amor, para siempre perdí.